Vidal Almendares, directivo de Fénico Taxi, mostró preocupación ante el impacto que tuvo la ausencia de turistas en esta temporada de verano en nuestro país, el cual ha afectado grandemente al sector del transporte selectivo. La situación del sector, igual que los demás en la economía, han sido afectados significativamente. Recordar que el sector nuestro todavía está más íntimamente vinculado a la actividad económica, a la actividad comercial y a la actividad precisamente de turismo. Entonces, la situación fue muy difícil para el sector. La mayoría de los compañeros no laboraron y ya veníamos acarreando un problema bastante significativo. Es decir, desde los eventos del año 2018, en que habíamos tenido ya un descenso de usuarios de aproximadamente un 30%, a ese 30% que ya había disminuido al arrancar el tema de, digamos, la pandemia mundial, ha habido ahorita un descenso de más del 50% de los usuarios. Recordar que el sector nuestro moviliza a la gente que va a las universidades, a los comerciantes. Es decir, estamos directamente vinculados a eso. Entonces, la afectación es fuerte. La mayoría de los compañeros están atravesando una situación muy complicada. Hay dificultades para cumplir con las obligaciones financieras. E inclusive los compañeros que andan trabajando, los conductores, a veces no tienen ni para poder llevar, digamos, el sustento a su familia. Entonces, el sector está complicado. A pesar de que han habido importantes descensos en los precios de los combustibles, esto no se ha podido, digamos, ver reflejado en una mejoría o una recuperación de parte del sector de lo que ya habíamos venido acumulando de incrementos del precio que habían venido sucediéndose anteriormente. Es decir, no se ha podido percibir en el sector esta oportunidad de la disminución de los precios del combustible. Vidal Almendares recordó las medidas sanitarias ante el COVID-19 que han estado brindando para el sector del transporte selectivo. En algún momento estuvimos dando alrededor de 6.000 libros que tenían las recomendaciones. Para Noticias 12, Castalia Zapata.